La doctora de Bancatola Fox, que ya siendo un gran funcionario en el Instituto de Ciencias Jurídicas, pues sigue con este espíritu, sobre todo universitario, que es el estar aquí con nosotros, compartiendo su experiencia y por supuesto toda su formación y sus opiniones. Tenemos diez minutos, compañeros, porque esta sesión se genera a las dos de la tarde. Yo confirmo posteriormente, si la sesión que viene es que no vamos a estar estuendo, pero lo estaremos comunicando. Empezamos con una sesión de preguntas, considerando estos tiempos. Ah, esto se lo dejo. Ah, gracias. Sí, usted, por favor. Gracias, doctor. Después aquí, creo que. Gracias, doctor. Así que usted es mi profesora del Instituto de Ciencias Jurídicas. Gracias. Gracias, doctor. No se oye. Dos preguntas. Tengo muchas preguntas, pero las voy a decir. Una de ellas es, ¿qué relevancia tiene el denominado derecho lindiano en términos de la política? ¿Qué relevancia tiene el denominado derecho lindiano en términos de la política que fue durante años construido por mucha gente y durante mucho tiempo? Porque ya se mencionaba la preocupación con esta relación de España con los pueblos comunes. Por otro, en el país de Chile hay un movimiento de parte de médicos que trabajan con población originaria acerca de denominar a los pueblos originarios, y no en términos de los pueblos originarios, sino primeras naciones. Me parece que esto también se debe de hacer nada. ¿Qué validez es aplicable en nuestro país? ¿Qué dificultades tendría el objetivo correcto de esa denominación? ¿Dónde sí tendría pertenencia? Bueno, lo otro de lo complicado de agotar los sepultos para hacer sustituyos en marzo internacional para poder acceder a la vida internacional, me parece que también es una apuesta, que hemos tenido algunas soluciones importantes durante algunos casos, pero es como una apuesta, que es que tenemos el caso de los papeles, que creo que no se hable a ningún gusto ni se toma lo que jamás se hable de hacer, que tiene 20 años. Pues tendríamos tres inquietudes, Bueno, la última es un comentario, pero la última es una primera, la primera es un comentario, la primera es un comentario, el padre es un comentario, y esta parte de... Sí, en primera naciones. De la pertinencia. Gracias. Gracias. Contesto rápidamente para pasarla sin dar y dar respuesta a estas tres. Muy interesantes todas ellas. El derecho indiano es solo una referencia histórica, que ya desaparece con el fenómeno constitucional precisamente. Así le denominó la corona española al derecho, que estaba dirigido a la protección de los pueblos originarios en Nueva España. La única, digamos, ventaja que tenía es que no ignoraba a los pueblos, y establecía mecanismos para la solución de controversias entre los pueblos, incluso de controversias sobre el gobierno. Su gran desventaja es que sí tenía una clara noción colonial. Entonces, no es... No nos es útil, pero históricamente es una referencia de cómo un gobierno, un órgano político, enfrentaba el problema. Y yo creo que en ese sentido es una referencia que debemos tener en el radar. Respecto a la definición de primeras naciones, yo la escuché por primera vez en Canadá, cuando estaba haciendo mi tesis doctoral sobre el Estado Nacional de Nueva Ias Neoculturales, fui con Will Kymberkamp, estuve trabajando con Kymberkamp seis meses, y allá los pueblos originarios le llaman primeras naciones, First Nations. Incluso hay un museo en Ottawa que se llama Museo de First Nations, y lo recomiendan mucho los canadienses, visitarlo. Es mucho más impresionante de que antropología, aunque ya sabemos que efectos de antropología no lo voy a comunicar, como también muestran a nuestros pueblos de una manera muy estática y vetea, no corresponde a su riqueza cultural. Pero realmente es el tema. Creo que la denominación es muy compleja. Mire, el uso lingüístico aquí ha sido muy controvertido, porque muchas veces tiene un resabio político. Entonces, desde luego, pueblos indígenas, está comenzando ya a retirarse del lenguaje. Pueblos originarios para el Estado Nacional podría tener algo de sentido, porque el Estado Nacional mexicano convive con naciones, políticamente naciones que estaban antes de la creación del Estado Nacional mexicano. Entonces, puede ser más aproximado a pueblos indígenas, porque la nación de pueblos indígenas son los motivos del lugar. Entonces, ahí no solo están los pueblos originarios, sino todos. Entonces, si entendemos pueblos originarios referidos al Estado Nacional mexicano, que tiene apenas 200 años de existencia, podría tener algún sentido. Son previos a la Constitución del Estado Nacional. Primeras naciones irían un poco en el mismo sentido, acentuaría, en carácter de naciones previas a la nación mexicana. El Estado Nacional, repito, tiene 200 años de existencia. No sabemos cuántos más pueda tener. En el largo plazo, seguramente, los Estados Nacionales siguen existiendo, pero en el muy largo plazo no estamos seguros. Tiene algún sentido, pero es muy compleja esta definición. que sí es un proceso de desgaste. En conclusión, respecto a la ciudad, me entiendo tanto indiscitamente por pueblos originarios, las naciones primeras me parecen muy canadienses. Que si es un proceso de desgaste, les diría que no. O sea, si el derecho, se los digo incluso, no como jurista, sino como alguien que ha tenido que llevar juicios para defender sus derechos, si es un instrumento al cual debemos acudir. Es muy difícil, sí, pero es necesario. Sí debe ser visto como una herramienta que nos puede favorecer. Se los digo no como abogado, sino como alguien que ha litigado asuntos que afectan mis derechos. Y que ha llevado años para la defensa de sus derechos. Y que ha tenido que asesorarse de abogados. Y que ha tenido que convivir con abogados. Y saber cómo piensan desde el otro lado. Y a veces no me quieren depender porque soy abogado. Entonces, sin embargo, estoy convencido de que el derecho es un mecanismo muy útil para la defensa de nuestros derechos. Y que debería enviarse más esta posibilidad. No es un desgaste. Sí es muy grande, sí es cierto, sí requiere de mucha voluntad. La verdad, la voluntad de la defensa. Pero él va a un... En muchas ocasiones. Yo quisiera pedirles, compañeros, no les molesta enviar, y si me permita, enviar sus preguntas por el punto. Por el tiempo, la sesión, me pidieron el aula de la luz de la tarde y para que cuando haya oportunidad, no les molesta. Gracias. 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 Gracias.